El Salón de Plenos de la Mancomunidad ha vuelto a ser el escenario elegido para la presentación del número 57 de la revista Almoraima que edita el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. El Instituto de Estudios Campos Gibraltareños lógicamente está encantado con la presentación de una nueva Almoraima. Ya son unos 1.200 artículos en las distintas revistas de todo tipo de temas, de historia, literatura, biología y tal. La nueva publicación recoge en sus páginas 22 comunicaciones sobre una amplia y variada relación de estudios e investigaciones sobre temas campos gibraltareños y del estrecho dando cabida a campos como el de la medicina, la música, el derecho, la pedagogía o el periodismo. Creo que nos ha salido un número verdaderamente completo, enormemente multidisciplinar y la guinda del pastel creo que es la aportación en la sección de creación artística de un fotorreportaje, de Erasmo Fenoy. La cultura, en este caso la cultura campos gibraltareños, pues sigue, sigue siendo un lacidero donde nos recogemos todos, eso más hablando de más de 20 artículos, lo que viene recogido hoy en la revista. Dentro de la extensa creación artística presente en esta edición destaca el trabajo del reconocido fotoperiodista Erasmo Fenoy, a quien correspondió la presentación de la comunicación central del acto. En ella Fenoy resumió desde su brillante perspectiva profesional 14 años de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar proyectados en 28 impactantes imágenes.